Música Desde que era niña y acompañaba a mi madre al mercado, me imaginaba cómo haría yo cuando fuera grande y tuviera que escoger lo más conveniente para mí. ¿Cuál era el criterio que hacía a todas esas mujeres dirigir sus ojos primero y sus manos después hacia uno u otro fruto? Aquella tarea me parecía casi imposible de ejecutar. ¿En qué pensaban las señoras cuando se encontraban frente a infinidad de ejemplares del mismo tipo, pero de una variedad desmedida? ¿Cómo decidían cuál era el mejor pepino, chile o plátano? Si era gordo, flaco, luminoso, diminuto, sobresaliente, insignificante, grande o pequeño. También pensaba en las texturas. Si importaba que el que seleccionara fuera liso. Si era necesario que tuviera muchas arrugas o era mejor que fuera de un solo color. Después de muchas especulaciones, un día le pregunté a mi madre cómo le hacía para elegir. Primero ves el conjunto. Después te enfocas en el que más te guste por su apariencia. Si es grande, mediano o pequeño, no importa. El punto es que te sea agradable a ti. Luego lo tomas entre tus manos y lo sientes. Ahí te darás cuenta de su consistencia. Lo aprietas un poco y entenderás si está maduro o no. Es cuestión de experiencia. Algún día sabrás a qué me refiero. Me dijo y esbozó una sonrisa que no se me olvida. Ahora, cuando voy al mercado y me acuerdo del consejo de mi madre, observo a las mujeres de mi alrededor y entiendo que los parámetros para elegir un fruto son individuales. Cada una tiene sus gustos, preferencias y convicciones, incluso sus propias técnicas. Ahora sé que cada mujer opta por uno u otro fruto con base en lo que ella cree que está bien, de acuerdo a lo que a ella le funcione y lo que necesita para cada platillo en específico. También me doy cuenta que los mismos pepinos, chiles o plátanos que son deseados, admirados, tocados y elegidos por unas, con igual intensidad son desviñados por otras. Ahora entiendo que este criterio es una cuestión de afinidad muy personal. Imaginemos un almacén atestado de falos huecos. Según la medida del pene o según la posición social, el cliente elegía una vaina que, en color y forma, asemejaba el pene real. Los de la tribu de Iriano, en Indonesia, aún la llevan. Y aunque no lo creamos, algo semejante ocurre entre nosotros. En cualquier sex shop, encontraremos aumentadores para el tamaño del pene. También existe variedad de cirugías que dan al falo una apariencia de mayor longitud. Aunque algunos especialistas insistían en que no es importante, es un hecho que el tamaño del pene es algo que afecta a muchos hombres, tanto que llega a interferir en la calidad de su vida sexual. A continuación, la especialista Laura Flores resolverá algunas de las dudas y mitos más comunes en torno al tamaño del pene. Esto es Sexo, Luego Existo. Yo soy Verónica Alcaraz. Buenas noches. Comenzamos.